En donde quedaron aquellas promesas, aquellas palabras de amor En donde decías que me querías, que tú me amabas Porque ya no, no vengo a rogarte, ni a suplicarte Eso no acostumbro mi amor Quiero que me aclares algunos detalles de tu abandono Luego me voy Quiero que me digas que te faltó, o que te sobró Si tú solamente querías jugar, pero porque yo De tantas personas que hay, tú me fuiste a tocar Aunque fuiste mi dulce error, pronto te de olvidar Tú sabes todo lo que yo te quería con el corazón Pero ni con todo eso ni los detalles a ti te importó Pero algo se te olvidó, el karma del amor Lo que hagas a ti te lo harán, por no amar a quien te amó No vengo a rogarte, ni a suplicarte Eso no acostumbro mi amor Quiero que me aclares algunos detalles de tu abandono Luego me voy Quiero que me digas que te faltó, o que te sobró O si tú solamente querías jugar, pero porque yo De tantas personas que hay, tú me fuiste a tocar Aunque fuiste mi dulce error, pronto te de olvidar Tú sabes todo lo que yo te quería con el corazón Pero ni con todo eso ni los detalles a ti te importó Pero algo se te olvidó, el karma del amor Lo que hagas a ti te lo harán, por no amar a quien te amó